África está viviendo ahora lo peor de la segunda ola de coronavirus. Allí, solo en el último mes, el número de fallecidos ha aumentado un 40%. Son ya 100.000 desde el inicio de la pandemia. Y las vacunas están lejos de llegar todavía. Marruecos es la excepción. Marruecos ha sido uno de los primeros países de África en comenzar a vacunar a los suyos. En tan solo tres semanas han conseguido vacunar ya a más de dos millones de personas. Y para ello han habilitado carpas como esta. También escuelas, polideportivos, centros de trabajo. Los primeros en recibir una dosis han sido los mayores de 70 años. Después el personal sanitario, policías y también profesores. Marruecos pretende vacunar en los próximos meses al 80% de la población. Será la excepción porque el resto del continente sigue a la cola en la distribución de dosis. Sudáfrica, con 50.000 muertos, es el más afectado. Ha tenido que suspender la vacuna de AstraZeneca, menos eficaz contra la nueva cepa. La gente tiene miedo. Yo tengo miedo a salir, dice esta mujer. Las calles de Sohueto ya no son tan bulliciosas como antes. El fantasma del COVID ensombrece el paseo por los mercados y más ahora que ha cambiado de cara. La variante sudafricana es casi el doble de contagiosa. En casi todas las familias el virus ha hecho mella. La nueva variante está acabando con nosotros, dice esta mujer, que acaba de perder a su padre. A su lado, su amiga también enseña la foto de su hermano fallecido a los 36 años. Llevamos mascarillas, pero seguimos muriendo. Y además del COVID, en África siguen las guerras y los desastres naturales. Y por si fuera poco, hay un nuevo brote de ébola en Guinea con Acre. Al menos, ellos iban a ser vacunados contra este virus. El Aitamari, el barco de la ONG Española Salvamento Humanitario, ha rescatado hoy a 148 personas en el Mediterráneo Central. Estaban a la deriva en una embarcación cerca de Malta y repartidos, en realidad, en dos embarcaciones. Entre ellos hay ocho mujeres y un bebé. El Aitamari es ahora mismo el único barco que está rescatando migrantes en esa zona, porque el Open Arms está en cuarentena en un puerto de Sif.